Yo estaba viviendo en Haití y después yo vine a Dominicana y después yo estaba sentado mi mamá diciendo si yo no voy a Dominicana. Yo dije a mi mamá sí porque yo puedo hacer y yo diciendo a mi mamá venga yo quiero para bañar. Mi mamá diciendo y que tú vas diciendo yo diciendo porque yo quiero venir aquí, yo quiero mi escuela para la escuela y mi papá me llama y mi papá y mi mamá se llama Catiana y porque yo estoy en Dominicana. Mira mucho y mi educación coge a mí para venir a Haití porque yo está diciendo que si yo quiero Haití porque Haití es mi país. Claro. ¿Y por qué tú no puedes hablar? Sí, porque que quita a esos muchachos del diablo. Igual que tú quieres vengar. No, 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 no hablas Tú hablas que sí. No, igual que tú quieres vengar. ¿Cuánto tú vengas? Porque para la escuela. ¿Para la escuela? Sí. ¿Quieres pagar tu escuela? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí en Tamar? Sí. Mira, yo está diciendo una muchacha. ¿Y yo quiero para Haití? Él me diciendo. ¿Por qué? Yo diciendo porque sí, porque yo quiero. Y mi educación diciendo. Vamos, amigos, vamos, vamos, Haití, Haití. Y me diciendo. Toma 50. Yo diciendo. ¿50 qué? Yo. 50 pesos. Yo diciendo. ¿Qué? No, yo quiero 100 pesos. Para, para, para ver. Él me diciendo. Toma 100 pesos. Yo darle una galleta. Ella no te dio 100 pesos, ¿no? Él me dio 100. ¿Y por qué tú le damos una galleta? Porque él me entondó mucho. No, tú pediste 100 pesos. Ella te lo dio. Mira, yo no pedí a él. Fue él me dio primero que yo no voy a hacer nada. Pero, ¿eso que tú pediste? Mira mi boca para mí, no para ti. Mira, qué tal que yo quiero encontrar. Mira, 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 esto voy a hacer nada. Sí me entienden. Je comprends. Yo pues aquí le doy. Mira, mira, si tú estás vendido, amigo, yo me quiero. Mira mi gave a él. Ay, aquí noえる, bumpen que yo llame, pero qué tal que tú me llame. la boca ok, vamos a jugar ah, ah, ah ah, ah ah, ah oh oh yeah yeah ah ah ok 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 mi boca para mi no había conmigo pero yo no di plata yo le di 100 besos mira, ese 100 besos va a comer y tu vas viendo esa y que es esa? cerveza eso es cerveza yo tengo un si, yo tengo un grande pero yo estaba hablando con mi novia yo tengo novia si, como se llama? este llama ámbar si mira tu es feo yo sé que soy feo si porque tengo la piel negra si tu es negro también claro claro no 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 Yo quiero el sotamano. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un jugo. ¿Un jugo? ¿Puedo usar el fío? No voy a comprar un jugo matito. ¡Eso jugo! ¡Eso jugo! Mira, mira, mira los jugos, mira. ¡Oh, jugos! ¡Vamos, dale! Dámelo ya, muchacho de diablo. Chao.